Música Siempre vuelves a alabar a Jesús y gozarme en tu poder Vuelves a alabar a Señor y no me darte gloria ahora Siempre vuelves a alabar a Jesús y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Bueno es, bueno es, bueno sabes Y gozarme en tu poder Bueno es, bueno es, bueno es, bueno es, bueno es Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Bueno es, 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 bueno Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria. Que bueno es alabarte solo.